¿Qué pruebas son esas? Lo declarado por el imputado mío, Alvoli, que fue un aborto, eso es lo mismo que él ha dicho aquí. O sea que hasta el momento es lo que yo he establecido, un aborto que dio lugar a un homicidio involuntario. Evidentemente que hoy en Abbaso del 8, en el conocimiento del municipio de fondo, ¿qué estarían conociendo ya el próximo? Las pruebas periciales y unas pruebas que todos ustedes vamos a tener que usar macarillas y guantes, porque se van a destapar las pruebas esas donde la encontraron, encontraron el cadáver y esas cosas, que ya ustedes tienen un olor y todo eso. Licenciado, ¿qué puede destacar que Marlon narra un aborto? Sin embargo, hay unos golpes contusos que evidencian el inestil resultado. Esos golpes ocurrieron después del aborto, al cargarlo, a llevarla, al moverla. Vuelvo y repito, el Ministerio Público tiene que probar cómo ocurrieron esos golpes y no lo prueba, tal y como se lo dijo. Licenciado, ¿cómo golpes contusos al moverla y arrastrarla? Si tú mueves a una persona y se da con un objeto, se da en el suelo al caer, no tiene un golpe. Pero él dice que la acostó, licenciado, simplemente. Bueno, tal vez él pensó que la acostó, tal vez se dio acostándola, eso hay que verlo, pero él no tiene que probarlo. Es el Ministerio Público y el Ministerio Público no prueba eso, no prueba ningún hecho que se sucedió en ese apartamento. ¿Cómo lo prueba el Ministerio Público? Si, tal y como te dije, el punto 10 de la acusación establece el Ministerio Público que ahí sucedieron hechos de tortura, crueles, golpes, pero sin decir cómo fueron los golpes y con qué objeto fueron los golpes. Ellos son los que tienen que demostrar. ¿Se habla de tres versiones distintas del imputado? No, mi imputado ha dicho la misma versión siempre, que se tomó una pastilla y que producto de esa pastilla fue un aborto. Y que resolviera como hombre cualquier situación que una madre le dice a un hijo que embaraza a su novia. Ustedes pueden ver que era una relación consentida desde la edad de 12 años y que si era consentida por ambas partes, era porque Marlene también la consentía, cosa que de los niños pobres, la niña pobre y el niño rico solamente ha existido en los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir con eso? Que Marlene consentía la relación de Marlon y Marlene. La muchachita salió embarazada y ellos decidieron lo que decidieron, pero lo decidieron ellos. Nuestras representadas no tienen ninguna participación en tal lamentable hecho en correlación a eso. Ahora, ¿qué hemos manifestado nosotros? Que Marlene deberá pagar por lo que hizo. Nosotros entendemos que la conducta de ella con relación al cuerpo de Emelie es otra situación, pero que no está contemplada en el artículo 59, ni 60, ni 61, ni 62. Licenciada, ¿se habla de la calificación jurídica o no se habla de aborto? Precisamente Marlon hacía lesiones en su caso de voto, en el juicio de voto. ¿En realidad cuál es la calificación jurídica? ¿Por qué disparidad? En tanto el Ministerio Público, lo que dice el legal. Lo que pasa es que la calificación correcta sería un 3.17. Es decir, un aborto que conllevó a la muerte. Lo que pasa es que es una calificación correcta con relación a Marlon. Quieren hablar de asesinato con relación a él cuando no es cierto. Con relación a nuestra representada, quieren decir que es cómplice. Sin embargo, ustedes han podido ver que hasta ahora, y así va a ser siempre, no ha salido nada a relucir con relación a una complicidad de Marlon Martínez.